Hola que tal gente, esta salida es rumbo a Larcomar Ida y Vuelta. Para no perder el fin de semana decidí salir solo a Larcomar Ida y Vuelta. La ruta fue por precursores, La Marina, Pershing, Salaberry, después por el malecón de La Marina hasta llegar al destino Larcomar en el distrito de Miraflores. Durante la semana estaba mentalizándome para salir con el grupo de ciclismo NCC a Pachacamac, pero a último momento no pude ir por temas familiares. Me quedé con las ganas de ir a Pachacamac. La ruta es linda, de regular exigencia y también es un reto personal, puesto que la última vez que fui a Pachacamac, en el regreso en Barranco, a la altura de Pedro de Osma, me fallaron las piernas y tuve que parar. Los amigos de NCC no me abandonaron y me ayudaron a terminar el trayecto. Así que mantengo la espina aún clavada con el tema de Pachacamac, ya será para la próxima. Bueno gente, espero que disfruten del video. Cualquier consulta o dudas estoy para servirles. Saludos, gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Shhh! 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 ¡Shh! ¡Shhh! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!